Hola, ¿qué tal, auditorio? Hoy comenzamos una nueva era en materia de comunicación en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Es por eso que en este primer programa les presentamos Bioticando con Aquí encontrarán entrevistas a investigadores e información en modalidad de divulgación científica. Se transmitirá dos veces al mes en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, en nuestra página web. Nosotros somos el equipo que con mucho gusto les presentará esta información. Su servidora Isabel Lecona, Jesús García Navarrete, Arnoldo Sánchez. Primero que nada queremos explicar el significado de la palabra Bioticando, porque no es muy común escuchar la verdad. Para eso cedemos la palabra a nuestro amigo Jesús. Gracias. En el CEPROBI se realiza investigación científica para desarrollar productos bióticos. Estos se derivan de organismos vivos y benefician de distinta manera al ser humano. Por lo que se nos ocurrió crear la palabra Bioticando, que expresa que estamos comunicando temas relacionados con estos productos. Muchas gracias. Ahora cedemos la palabra a nuestro amigo Arnold, quien nos explicará el significado de nuestro logotipo del programa, porque también es bien interesante, ¿verdad? Así es, Isabel. Es muy interesante conocer el origen de nuestro logotipo. Como bien vemos, está conformado por dos elementos principales. Uno, que está formado por un grifo prehispánico, el cual nos evoca a la comunicación. Un segundo, formado por frutos y hojas en formas y colores distintos. El azul nos refiere al agua, el verde hacia la vegetación y el amarillo de sus frutos a los generados por nuestra madre tierra. Esta fusión nos permite comunicarles a ustedes todo lo generado en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Así es, queridos amigos. De antemano agradecemos su preferencia cada 15 días en nuestras redes sociales. Gracias. Esto es Bioticando con... Nos despedimos de ustedes, su servidora Isabel Lecona, Jesús García Navarrete, Arnaldo Sánchez y esperamos que tengan un excelente día.